Teleamazonas presenta 24 horas con Linton Pérez y Diana León. Hace momentos el gobierno autorizó el pico y placa eléctrico que es la división de la jornada laboral para las industrias en cuatro días a la semana y diez horas diarias. Esto para enfrentar la crisis eléctrica. Más adelante les explicamos. Hola Diana. Hola, Milton amigos. Muy buenas noches. Si la crisis eléctrica no tiene visos de solución, el sistema hídrico funciona en niveles peligrosos, incluso de daños en las centrales. Con esto empezamos. La central hidroeléctrica Masal trabaja con niveles por debajo del mínimo requerido. Sin embargo, este martes Cuenca registró lluvias en varios sectores. Vámonos a la capital Azuay. Ahí está Iván Rodríguez para contarnos detalles. Iván, buenas noches. Muchísimas gracias, Milton. Veinte horas con tres minutos. Arrancamos este enlace en vivo y en directo desde la zona norte de la ciudad de Cuenca para contarles que hoy se registraron lluvias importantes acá en varios puntos de la ciudad, sobre todo en la zona oriental y en la zona norte de Cuenca. Ahora, esto seguramente ayudará, sin embargo, según los técnicos, mínimamente en lo que representan los embalses en la zona de Masal. Nosotros preparamos un reporte sobre este tema a continuación. Veamos. Contra todo pronóstico, las lluvias llegaron a Cuenca la tarde de este martes. En la zona oriental y al norte de la urbe, las precipitaciones fueron fuertes por el lapso de 30 a 40 minutos. Sin embargo, para que la situación mejore en los ríos de la capital, Azuaya, es necesario que llueva por lo menos dos semanas de forma continua. Y es que son más de 100 días de sequía los que ha soportado la provincia de la Azuay. Por ello, este panorama en los diferentes afluentes del paute. Para poder restablecer el caudal habitual de los ríos, se va a ir necesitando un poco más de días de precipitaciones de los establecidos inicialmente, que eran de 10 a 15 días. Bajo este escenario, el embalse de Masar sigue con niveles críticos. Este martes, al cierre de esta edición, se ubicó en 2.113 metros, cota por debajo del mínimo operativo. El nivel de la represa malusa también cayó a 1.970 metros sobre el nivel del mar. Ahora que siga lloviendo, sería lo ideal. El hecho de que los caudales en la parte alta de la cuenca del paute continúen estando en niveles de estiaje, agrava mucho más la situación y hace que la tasa de llenado de los embalses sea muy lenta. Para este miércoles y viernes, también existen probabilidades de lluvia en los cantones orientales y parte de Cuenca. Bueno, y esto ha sido la noticia importante, sobre todo en horas de la tarde. Esperemos que estas precipitaciones se mantengan. Seguramente ayudarán en los caudales de los ríos, sobre todo de los que están en la zona donde se presentaron las lluvias. El día de mañana seguramente tendremos ya toda la información respecto a los caudales acá en la zona de El Azuay, donde se registraron estas lluvias. Con esto, yo regreso contigo, Diana, a los estudios de mi parte. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Gracias por la información. Y equipos sin mantenimiento de tustos y asada averiados provocan que las centrales termoeléctricas trabajen a la mitad de su capacidad. Reactivarlas por completo le costaría al Estado cerca de 800 millones de dólares. La idea es que activen toda su capacidad cuando la operación de las hidroeléctricas cae producto del estiaje para evitar cortes masivos de electricidad en el país. Pero no ocurre así. A la fecha, 21 termoeléctricas aportan con aproximadamente 1,000 megavatios. El 55% de su capacidad, pues si funcionaran correctamente, aportarían con al menos 1,850 megavatios. Operan parcialmente, pues 13 tienen entre 30 y 50 años de antigüedad. Otras han sufrido las consecuencias de la falta de mantenimiento. Aquí unos cuantos ejemplos. Esta es la termoeléctrica Gonzalo Ceballos, ubicada en Guayaquil, con una capacidad instalada de 160 megavatios. Actualmente produce 133 megavatios. Averías de por medio. Termogás Machala, una de las primeras en ser visitadas por autoridades de gobierno en medio de la crisis, sigue sin operar en toda su capacidad. No produce ni 100 de los 230 megavatios instalados, pues algunos equipos fallan y otros no están operativos por la falta de gas. Mientras que termoesmeraldas 1 y 2 se encuentran en mantenimiento y reparación. Una vez que esto concluya, podría generar 142 megavatios de 231 su capacidad instalada. Según cálculos de CELEC, la reactivación del parque termoeléctrico le costaría al Estado ecuatoriano un poco más de 800 millones de dólares. Hasta diciembre, del parque termoeléctrico se espera recuperar unos 300 megavatios, sin contar con las acciones para el alquiler y la compra de nuevos equipos. En vez de haber iniciado los cortes eléctricos programados, ciudadanos y comerciantes han debido adaptar su día a día en medio de los apagones. A esto se suman las millonarias pérdidas económicas. Es una nueva normalidad a la que a pocos se han acostumbrado y otros no les queda más que acoplarse. Así se cuentan ya 30 días de cortes de energía desde que el pasado 23 de septiembre el gobierno anunciara la necesidad de comenzar largos cortes de electricidad que llegaban hasta 14 horas diarios en varias zonas del país. Y en medio de esta crisis, decisiones tomadas, que fueron desde lanzar una nueva ronda de licitación para poder cubrir el déficit de energía de 1.080 megavatios, pasando por el envío de un nuevo proyecto económico urgente para incentivar la inversión privada, la reducción de tarifas 0% del impuesto al valor agregado en la importación y venta de generadores eléctricos, así como también otras disposiciones, entre disminuir cortes de energía por semana y luego retomar los horarios de 10 horas de suspensión del suministro. Frente a esto están las pérdidas del sector económico, que según la Cámara de Comercio de Guayaquil, están cerca de los 2.500 millones de dólares. Solo en ventas, en pérdida en ventas de la economía formal. No estamos contando tampoco la economía informal. Y de ahí que piden mayor certidumbre, pues ven con preocupación la difícil situación hidrológica del país, por lo que temen regresar a los horarios de cortes de energía prolongados. Para que no se creen falsas expectativas, ni expectativas positivas ni expectativas negativas, pero que se sepa lo que va a suceder y si la realidad es dura, tenemos que saberla para podernos preparar. Así como ya lo han hecho algunos en negocios como esta pastelería, que ha cambiado su rutina para no bajar las ventas. Tenemos lo que son cubitos de hielo y con eso mantenemos frescas las tortas. Ya tenemos tiempo manejándonos así. En el caso de los vendedores ambulantes, la situación es un poco más difícil, pero no bajan los brazos. El semáforo, o sea, no se pasan apagados. Entonces ya no se puede trabajar, es un poco incómodo, a veces los buses pasan de largo. Al igual que estos comerciantes, la ciudadanía en general se ha adaptado y espera que esta crisis pase lo más pronto posible y la economía mejore. Y usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad continúan pagando las facturas de energía eléctrica de septiembre por temor a la desconexión del servicio. Esto pese al comunicado del gobierno de suspender el cobro de las planillas de ese mes. Me cobraron el mes de octubre, me han cobrado 100 dólares, me están cobrando. Decenas de usuarios llegan a las instalaciones de CNL PEN Guayaquil a realizar el pago de su planilla, aunque existe la suspensión de cobro por parte del gobierno. Ellos mencionan que prefieren cancelar para evitar el corte. Si uno no paga, dice primero pague y después reclame. Mientras unos cancelan como prevención, Patricio Manjares acude a CNL Guayaquil a realizar el pago tras la desconexión eléctrica en su domicilio. O sea, me fueron a hacer el corte, pero nunca me dejaron, siempre saben dejar un recibo del monto adeudado, pero nunca me dejaron. Mientras que Jorge Reyes llegó y realizó el pago tras la advertencia de la desconexión eléctrica. Ya está en el sistema, que tengo aviso de corte. Por eso cancelé. Por eso tengo que cancelar 40 dólares. Es como que exigen, no le digo. Incluso a través de redes sociales se conoció que en la Floresta 1 Sur de Guayaquil, una cuadrilla del consorcio de cortes y reconexiones C&M, empresa contratista de CNL, realizó la desconexión por falta de pago en el sector. Intentamos contactarnos con un representante del consorcio y no obtuvimos respuesta. Pérdidas estimadas de hasta 200 mil dólares por hora proyecta el sector turístico del país durante este primer mes de apagones. Los hoteles ya registran cancelaciones de eventos y reservas. El sector turístico de Ecuador ya se encontraba afectado desde la pandemia. La situación se complicó aún más por la ola delictiva y ahora los apagones hacen que este sector entre en jaque. Las pérdidas económicas aún son incalculables, pero ya hay proyecciones. De acuerdo a las federaciones de cámaras provinciales de turismo, las afectaciones por hora alcanzarían los 200 mil dólares a escala nacional. En la capital ecuatoriana, por ejemplo, ciertos hoteles registran cancelaciones de eventos corporativos que superan el 10%. Al presidente de los hoteles de Quito le preocupa que los apagones y la ola delictiva continúen causando una mala imagen de Ecuador en el mundo. Afectan a que el viajero considere venir al país. Un panorama similar se observa en el sector turístico de Guayaquil. Las cancelaciones de eventos en hoteles y restaurantes ascienden al 15%. Los hospedajes más afectados son los que no cuentan con generadores de electricidad. Mientras que los grandes hospedajes gastan miles de dólares al día en mantenimiento y combustible de las plantas de generación. Tienen un consumo en diésel de mil o más de mil dólares. Este ha sido el peor año sin contar la pandemia. Seguro que se atrasaron contrataciones. Las nóminas han bajado un poco. En Manta las pérdidas en el sector turístico ascienden a los 300 mil dólares diarios. Y hasta en un 50% han disminuido las reservaciones en los hoteles de la ciudad. Al representante del buro turístico de Manta le preocupa que el abastecimiento de combustible para los generadores de electricidad. Que permiten la operación del aeropuerto de Loyal Faro solo alcance para una semana más. Sería un perjuicio bastante grande para la ciudad y para la provincia. Los representantes del sector turístico de Cuenca aseguran que en estado crítico es como se encuentra esta área de la capital Azuaya. Eso es lo que no queremos como sector turístico el que se tenga que tener despidos en nuestro sector. No obstante, el sector turístico del país tiene altas expectativas para el feriado de los difuntos y la independencia de Cuenca. Días de diazueto en los que el IVA se reducirá al 8% en las actividades turísticas. Y la bancada de gobierno anunció que para el segundo debate de la ley eléctrica urgente van a incluir la creación de un fideicomiso para garantizar el pago a los privados por la energía que produzcan. Los asablezas de la Comisión de Desarrollo Económico aseguran que este tema no fue tratado en el debate. Dos cambios busca incorporar la bancada de gobierno al informe para el segundo debate del proyecto de ley económica que busca incentivar la generación eléctrica privada. Para que se incluyan fideicomisos que puedan garantizar el pago o dar confianza y seguridad jurídica a los inversionistas siendo un administrador de los recursos entre las distribuidoras y los inversionistas privados. Estamos regulando abrir el mercado para el gas natural. Propuesta que no ha sido puesta en consideración de la Comisión de Desarrollo Económico, dice el vicepresidente de la mesa Blas Coluna. Se muestra en contra de que se pretenda priorizar con el fideicomiso el pago de inversionistas en lugar de lo público. Un artículo para garantizarle al privado, sí, la entrega de los recursos. Pero la inversión pública, hoy día nos estamos pasando a pagones por la falta de mantenimiento. Pedro Velasco, asambleísta que también integra la Comisión, es más cauto. Dice que esperará a conocer cómo se plantean los cambios, pues en el primer debate hubo críticas a la eliminación de la garantía del pago del Estado. Se analizará las propuestas que se hagan, se incorporarán de ser procedentes al informe para segundo y definitivo debate. Y ante la premura del tiempo, la presidenta de la Asamblea anunció cuándo será el segundo debate. El próximo lunes, la Asamblea estará sesionando de forma presencial para conocer, para debatir y para tomar la decisión pertinente sobre este proyecto de ley económico urgente. Durante esta semana, la Comisión llamará nuevas comparecencias. Lo que anunciamos al inicio, al final de la tarde el gobierno expidió el acuerdo ministerial con el que se expone el procedimiento para el registro de acuerdos y modificación de la jornada laboral, el llamado pico y placa eléctrico. Será opcional para las empresas que lo requieran y estará vigente mientras dure la crisis energética. Es oficial. Se trata de este acuerdo ministerial mediante el cual se implementa el denominado pico y placa eléctrico. Documento que contempla que de común acuerdo los empleadores y trabajadores pactan una jornada distinta a la del contrato de trabajo debido a la emergencia del sector eléctrico nacional. Según el documento, esta modificación será conforme a este esquema. En la jornada de 7 de la mañana a 5 de la tarde de 10 horas diarias para los lunes, martes, miércoles y jueves. Mientras que en la jornada de 7 de la mañana a 5 de la tarde también de 10 horas diarias para los días jueves, viernes, sábado y domingo. El texto es específico en señalar que los acuerdos no superarán las 40 horas semanales, ya que en caso de hacerlo se deberá pagar horas extraordinarias. Recordemos que esta propuesta fue entregada hace tres semanas por la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha al gobierno nacional. Esto tras las pérdidas registradas a causa de la crisis energética. Está perdido el sector pequeño y mediano. Aproximadamente en remuneraciones 8 mil, 8 mil remuneraciones por hora. Si el sector productivo no puede cumplir, no puede trabajar, tendremos recortes en la producción y por tanto tendremos faltantes en las perchas. Pues en el país hay alrededor de 800 mil empresas medianas y pequeñas que en menos de un mes reportaron pérdidas de 500 millones de dólares. Ahora este acuerdo ministerial estará vigente mientras dure la crisis energética en el país. Seguimos, amigos, el juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia, será este miércoles y las bancadas no han definido cómo votarán. El gobierno señala al correísmo de intentar desestabilizarlo si Palencia es destituida. En el salón del Pleno de la Asamblea Nacional se ultima los detalles para lo que será el juicio político de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Un equipo de avanzada del gobierno llegó este martes al legislativo. En el lugar donde intervendrá se cambió el podio por una curul y se colocó una silla, pues para su defensa tiene al menos tres horas para intervenir. Esto mientras los cabildeos para asegurar votos de parte y parte se intensifican en los pasillos de la Asamblea. Por ahora nada está dicho. Solo el correísmo que tiene más de 40 asambleístas ha dicho que votará a favor de la destitución de Palencia. Es que más allá de lo que pase con el futuro de la ministra Palencia, presidente, ella no es. Ella puede ser una gran abogada, pudo haber sido una gran jurídica de sus empresas. En lo público falló, fracasó. Este juicio inicia por intereses partidistas en la bancada de la Revolución Ciudadana a raíz del caso de la Embajada de México. En el resto de bancadas la decisión no está clara. Construye, por ejemplo, dice que esperarán a escuchar a Palencia. Permitir de que la señora ministra venga al Parlamento y se defienda con argumentos y con pruebas sobre los hechos que se están argumentando. Hemos sido también claros que nosotros no podemos caer en una vendetta de a lo mejor el correísmo en contra de las decisiones que tomó el gobierno en contra de Jorge Glass. La bancada del Partido Social Cristiano se reunió con su líder este martes y la decisión la anunciarán previo al arranque de la interpelación. Aseguran que el anuncio de supuestos acuerdos entre ellos y el gobierno no incidirá en su decisión. Nosotros vamos a tomar una decisión libre de presiones simplemente basados en lo que el derecho nos asiste y sobre todo en las pruebas. En el sector independiente tampoco han tomado una decisión. No podríamos tomar una decisión previa sin escuchar también qué es lo que tiene que decir la persona que hoy por hoy está encargada de la seguridad del Estado. La sesión está convocada para las 8 y 30 de la mañana de este miércoles. El presidente Daniel Novoa cancela su viaje a Brasil para apoyar a la ministra Mónica Palencia, quien como vimos mañana enfrentará el juicio político en la Asamblea Nacional. Además del bloque de seguridad pide a los legisladores reconocer sus logros en tan pocos meses de gestión. El futuro de la ministra del Interior, Mónica Palencia, se definirá este miércoles en la Asamblea Nacional y en el gobierno unen fuerzas. El presidente Daniel Novoa, por ejemplo, canceló su viaje a Brasil para participar en los foros de cambio climático por apoyar a la funcionaria. En su cuenta de X escribió... No voy a dejar a Mónica Palencia sola, voy a acompañarla en todo su camino. Estoy seguro que la canciller representará a la altura al Ecuador. Estamos atravesando momentos difíciles que nos desafían como país. Con determinación y frontalidad tenemos que enfrentarlos. El bloque de seguridad también respalda a Palencia. Este martes, en una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, pidió a los asambleístas tomar una decisión basados en el trabajo de los últimos meses, que dijo, no ha sido fácil. Toda decisión que tomen en el Pleno debe tener más un fin social que un fin político. Que reconozcan que en este corto tiempo de servicio hemos tenido logros. Y hoy la mejor forma de hacer patria es apoyando a Mónica Palencia como lo que es, una pieza clave en esta lucha. Y precisamente esos resultados se presentaron en la Comandancia General de Policía. De acuerdo a las autoridades, entre el 1 de enero y el 20 de octubre se registra una reducción del 17,3% de los homicidios a escala nacional. En la ciudad del Instituto Metropolitano de Quito tenemos una reducción del 15%, en el distrito de Manta, en la ciudad de Manta, tenemos una reducción del 29,2% de los homicidios. En Cantón Durán, que es un dato importante, ha habido también una reducción de homicidios del 14,2%, es decir, tenemos 175 homicidios. Mientras que las incautaciones de droga aumentaron en un 28,4%. 231 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Este golpe representa aproximadamente ya 1.450 millones de dólares en afectación a los grupos delictivos. Además, 60.057 personas han sido detenidas, de las cuales 1.200 son por los delitos de secuestro y extorsión. El Consejo de Participación Ciudadana realizó el sorteo para designar un quinto miembro de la Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial del CNE. Con ello se espera que la próxima semana empiece a sesionar y aspiran a tener a los ganadores del concurso en tres meses. Así, a través de un sorteo público, el Consejo de Participación Ciudadana definió el quinto miembro en representación de la sociedad civil para la reconformación de la Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial del CNE. Y aunque resta la designación de los delegados de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y de transparencia, con esta última designación la Comisión ya podría sesionar y continuar con el proceso. Próxima semana ya la Comisión puede actuar. Recordamos que se quedó en una fase de méritos, una fase avanzada. Eso lo seguiría lo que es oposición, impugnación también ciudadana y se hace la designación. Seguimos esto de una manera muy rápida. Estiman que el concurso podría finalizar entre enero y febrero del próximo año. Si no tenemos ningún inconveniente o no hay factores exógenos con estas acciones de protección, máximo puede ser tres meses calculando un tiempo tentativo. Pero el periodo para el que fueron electos los consejeros del CNE termina el 20 de noviembre, es decir, en apenas un mes, lo que genera incertidumbre precisamente en medio de un proceso electoral. Estas autoridades pueden estar prorrogadas hasta que sean nombrados, designados, posesionados legalmente. Eso es en este caso a través de un concurso y eso es lo que debe pasar. No hay ningún pronunciamiento de procuraduría tampoco en donde se diga que se van los titulares y entran sus suplentes. Eso no funciona de esa manera. No somos muy apegados a los prorrogados. En ese sentido estamos respondiendo, avanzando. La renovación parcial del CNE debía realizarse en 2021. Seguimos, el sector turístico se prepara para el feriado de noviembre. Pese a la crisis eléctrica esperan mover aproximadamente 80 millones de dólares con la reducción del IVA en servicios de turismo. Para el feriado del primero al cuatro de noviembre, el IVA en servicios de turismo tendrá una reducción del 15 al 8 por ciento. El sector turístico indica estar preparado pese a los cortes de electricidad para recibir turistas. ¿Cuál es la finalidad? Es apoyar a los servicios turísticos. Tengo restaurantes, hospedaje, hoteles, centros de diversiones. Hotelería de cinco y cuatro estrellas tienen como reglamento tener plantas eléctricas. Hoteles tres estrellas tienen el requerimiento de plantas eléctricas que abarquen zonas sociales. Importante porque es como carnaval, semana santa, día de los difuntos y fin de año, que son los cuatro feriados más fuertes. No me equivoco, han llegado hasta 120 millones de dólares. En 2023, en el feriado por fiestas de Cuenca y Día de los Difuntos en noviembre, el Estado recaudó 78 millones de dólares. La Federación de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador manifiesta estar positiva y espera tener altos ingresos en el mismo feriado de este año. Que sean unos 80 a 100 millones de dólares podría llegar a 120 millones de dólares. Desde el sector turístico hay altas expectativas para este feriado, pues se ha visto que la demanda crece y que la gente quiere aprovechar de este asueto antes de finalizar el año. Muy buenas perspectivas, vemos que la gente está ahí empezando a averiguar por paquetes que están organizando la hotelería, por tours. No obstante, pese a las altas expectativas, los ingresos de este feriado serían diferentes a los de otros años. El factor externo que es la crisis energética que atravesamos va a impedir que tengamos una recaudación masiva como ha sido en otros años. Sin embargo, los hoteles, restaurantes y demás servicios turísticos se han unido y aseguran estar preparados para recibir a las personas, ya sea con generador, colaborando entre sí o con promociones. Y recomiendan a quienes no saldrán de su ciudad consumir en restaurantes locales o hacer actividades dentro de su área. Y aunque los generadores de energía son útiles para enfrentar la crisis, dichos equipos podrían afectar la salud de las personas. Este noticiero constató cómo su ruido sobrepasa los decibeles establecidos. Este ruido se ha convertido en parte de la cotidianidad en Guayaquil. Son generadores de energía que ahora se visualizan a lo largo y ancho de las calles de esta ciudad. Y aunque han sido de gran ayuda, sobre todo para los negocios del centro de la urbe, hay quienes esta situación no les cuadra del todo. A veces hasta cuando uno lo llevan por teléfono no se escucha. Entonces no hasta... Claro, hasta vender, promocionar su producto es difícil. Claro, es difícil. El ruido, demasiado ruido ambiental. Demasiado, afecta mucho. Estamos a la calle Aguirre en el centro de la ciudad de Guayaquil y gracias a esta aplicación podemos medir los decibeles que generan el ruido de estos generadores que están sobre esta calle. Son entre 84 y 90 los decibeles que marca esta aplicación. Ahora, la norma técnica dice que en áreas comerciales los decibeles deberían llegar solo hasta 65. Es decir, que todo este ruido estaría afectando en gran manera a quienes viven y trabajan en esta zona. Por ejemplo, ella es María Andrea y vive en una zona residencial de Urdeza Central. Y desde hace algunas semanas ya no puede utilizar un cuarto de su casa porque un vecino ha instalado un generador y este causa un ruido bastante fuerte. Yo me levanto como gato pegado en mi techo porque el sonido es demasiado estruendoso. Al día siguiente uno se levanta. Ahorita, por ejemplo, me estoy con dolor de cabeza. Pero eso trae consecuencias. Según el doctor Ecuador Montenegro, ya se han presentado casos de enfermedades auditivas y de intoxicación del cuerpo. Un daño tremendo a los pulmones y eso va a deteriorar la vida y el bienestar del ser humano. Y en cuestión auditiva. Sordera, tanto ruido, la elevación de los ruidos va a producir sordera en toda la gente y malestar y ansiedad en la población. En medio de toda esta crisis de energía que vive el país, en donde se ha tenido que recurrir a alternativas como los generadores, a la actualidad no hay quien regule el uso de estos aparatos. El puerto comercial de Esmeraldas se enfrenta a grandes desafíos desde hace más de 10 años. Un equipo de este noticiero recorrió las instalaciones y evidenció varios problemas que en algún momento fueron importantes para la economía de la provincia. Este era hace años el puerto comercial de Esmeraldas. Este es ahora. Patios vacíos, máquinas oxidadas y trabajadores a la espera de poder realizar sus actividades es el resultado del abandono por más de 10 años. Durante décadas, este puerto fue un eje crucial para el comercio internacional del país. Sin embargo, desde el 2014, la actividad ha caído drásticamente. Y lo que alguna vez fue un hervidero de comercio, ahora es prácticamente un puerto desierto. Estamos en ese trabajo de recuperar este puerto que vuelva a ser activo como lo fue en el pasado. Uno de los principales factores que han conducido a esta decadencia es la ausencia de un dragado completo. Una tarea fundamental para mantener las vías navegables libres de sedimentos. No obstante, en la actualidad, dos dragas pequeñas con capacidad de 1.500 metros cúbicos retiran parte de este sedimento y se prevé que para finales de este año se habilite parte de ello. Y de esta manera es como la Draga San Francisco se mantiene en operatividad durante todo el día, retirando el sedimento que se encuentra en el ingreso a este puerto. El gerente de este lugar también indica que hace tres años se detuvo la operatividad general y para lo que actualmente sirve es solo para exportar e importar aceite de palma y de soya. No se hizo en los regados oportunamente, entonces esto se fue acumulando todos estos inconvenientes hasta llegar a un momento porque estaba restringido totalmente el paso. Y en la actualidad, los ingresos económicos son sumamente bajos o casi nulos. Eso queda en evidencia también en las bodegas. De esta manera es como se encuentran una de las bodegas de tránsito de autoridad portuaria completamente desoladas. En el año 2007 y 2008, estas bodegas tenían capacidad para recibir 1.250.000 toneladas por año. En su apogeo, este puerto no solo dinamizaba la economía local, sino que también jugaba un rol clave en el comercio nacional e internacional. Años atrás no había dónde poner un alfiler lleno de mercadería, una operatividad al 100%, donde la economía tanto local, provincial se dinamizó. El puerto de Esmeraldas es un recordatorio doloroso de cómo la desidia, la corrupción y la falta de visión pueden destruir el potencial de una región entera. Lo que alguna vez fue un símbolo de progreso hoy es el rostro visible de un país que ha abandonado a su puerto y con él a miles de ciudadanos que dependían de su actividad para sus hijos. Varios delincuentes rompieron una pared hasta llegar a la bóveda de la agencia de BAN Ecuador ubicada en Calceta, provincia de Manaví. El hecho ocurrió a tempranas horas de este martes y según información preliminar, los antisociales se habrían sustraído más de 270.000 dólares. Es el segundo hecho similar que se registra en una sucursal de esta entidad bancaria en menos de un mes. ¡Gracias!